El informativo, insignia. Después de 38 años de carrera militar, el comandante general de las Fuerzas Militares, General Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, recibió el cuarto sol de manos del Presidente de la República, llegando así al grado máximo al que puede aspirar un oficial. El miércoles 5 de febrero de 1975, cuando apenas tenía 14 años, el joven Leonardo Barrero Gordillo llegó a la Escuela Militar General José María Córdoba cambiando el tetero, como él dice, por la cantimplora, impulsado por la vocación militar y de servicio de su padre, un médico de la 6ª Brigada. El jueves 12 de diciembre de 2013, tras haber comandado exitosamente numerosas brigadas y ya ungido como comandante general de las Fuerzas Militares, volvió a la Escuela Militar para recibir el cuarto sol, premio a su entrega y compromiso con la institución. Tras el reconocimiento del Presidente de la República y luego del Ministro de Defensa Nacional, el ahora General de Cuatro Soles no pudo ocultar la complacencia por este representativo paso. Voy a acuñar una frase que es del señor Presidente cuando me posesionó como comandante general. Él dijo, el General Barrero es un tropero con corazón, hoy las Fuerzas Militares son tropas con corazón, son tropas comprometidas con las operaciones, tropas muy conectadas a las comunidades, al ambiente rural. Respaldado por un afecto que bajó desde las tribunas, aprovechó para cruzar unas palabras con el ministro, tal vez recordando sus comienzos a los 18 años, como subteniente al frente de un batallón por allá en Chaparral, al sur de su querido departamento del Torima. Entonces debió cumplir con su primer acto oficial estrenando el máximo grado sobre sus hombros, el ascenso de coroneles a brigadieres generales, entre los que se destacó la primera mujer en lograrlo en el Ejército Nacional. Una distinción que llenó de orgullo a la pequeña Natalia, gran admiradora del ambiente marcial. ¿Dónde aprendiste a pararte así? No sé. ¿Lo haces siempre? A veces. ¿Qué sientes al escuchar el himno y todo eso y ponerte así? ¿Qué sientes en tu corazoncito? Honor a nuestra patria. Obviamente te gustaría ser militar o... No, sí, me gustaría ser militar. ¿Cómo qué? ¿En qué área? General. Coronel Óscar Alberto Quintero González. Hecho el reconocimiento a todos los ascendidos, que esta vez fue acompañado por un fervor muy poco usual. El general Barrero acompañó al ministro de Defensa y al presidente de la República en la tradicional revista Las Tropas, mientras tras bambalinas, los encargados de la seguridad mantenían el control. Terminamos los honores, terminamos, bajamos los carros en honores, terminamos, se bajan, hacemos tres escuadras, alto mando, mayores generales, brigadieres generales, terminan, brigadieres generales y mayores generales hacia la escalera y sube el alto mando, no más. Encaminando sus pasos al más alto nivel, lo primero que quiso fue compartir este momento brillante de su carrera con quien siempre lo ha respaldado, su esposa. Bendecidos los nuevos subtenientes, entre los que cada vez hay más de vestido corto, y cumplido el ritual necesario, finalizó la ceremonia y al romper filas, el rígido protocolo se diluyó en caludosos abrazos. Un cálido e improvisado festejo, que debió ser interrumpido por la infaltable prensa, interesada en saber qué siente el tropero con corazón de cuatro soles. Me siento absolutamente orgulloso, satisfecho y feliz de haber alcanzado este grado y este cargo. Y justamente por cosas del alto cargo y las ocupaciones que este genera, el nuevo general de cuatro soles, Leonardo Barrero Gordillo, se perdió entre la gente, su gente, buscando enaltecer a las fuerzas militares de Colombia, porque a mayor grado, más trabajo y más responsabilidades. El informativo, Insignia.